Exactamente son las 5 de la mañana, no, menos, que hablo, son 3 y 20 de la mañana amanece a las 4 y 45 supuestamente así que es algo que quise hacer en Budapest desde que llegué es filmar el amanecer sobre el río Danubio, para mí es un sueño hacer esto, hoy día me desperté temprano solamente para grabar esto, tengo media hora caminando hacia allá así que déjame explicarle por qué lo hago Mucha gente ha visto todos mis vídeos, gente, mi nombre es Henry Naga por si acaso, yo normalmente me gusta filmar el amanecer porque me gusta el nacimiento de las cosas como anteriormente he dicho en mis vídeos, me gusta también el atardecer pero si tengo que elegir el amanecer, lo único complicado del amanecer es que tienes que levantarte temprano para filmarlo y normalmente me levanto muy temprano así que no tengo mucho problema en hacer eso y una de las cosas es que cuando llegué aquí vi el río, vi el puente y vi un lugar que se llama la Ciudadela, es una parte ruinosa, parecido a un castillo que está hermoso y está arriba de la montaña así que va a haber un poquito de acción el día de hoy dejéme decirles que es muy muy raro caminar por las calles de Budapest sin gente siempre la he caminado de tarde o de noche y siempre está atorada de gente y ahora es como no hay absolutamente nadie puedes escuchar hasta el cantito de los pajaritos miren, miren ve, aquí andamos en las calles de Budapest a las 3 y media de la mañana tratando de llegar allá van a ver lo que tengo que subir el puente de aquí es mi preferido para ver el atardecer que el sol se mete por allá y es ahí no sé si ven los de arriba tengo que subir ahí ahorita no sé si es factible subir si estará cerrado o no? pero normalmente yo no vi nada de cadenas ni puertas ni nada para entrar cuando subí la última vez pero miren esta vista eh este es el río Danubio famosísimo va a ser increíble eh este es el otro lado del río Danubio este se llama Pest Buda y las dos juntos hacen Budapest no sé si pueden ver la montaña arriba pero tengo que llegar arriba de eso no les voy a mentir la verdad pero este es un parque bastante grande y oscuro en este momento y bueno, ustedes saben que en los parques hay mucha gente no? así que no sé si algo me va a saltar encima o que va a pasar ahí tengo un poco de, digamos, de cosas en la cabeza y espero que no pase nada y hay gente en la mañana viva como gente corriendo parece ni siquiera son las 4, son 3 y 40 y la verdad que mete miedo eh no se ve absolutamente nada y yo no estoy grabando por el video estoy grabando por si alguien me salta y ver si... tengo la piel de gallina se los juro no se como describirles o explicarles lo que estoy sintiendo en estos momentos en un parque a las 3 de la mañana en Budapest en Europa y yo soy de Lima, Perú exactamente de Breña me acompaño a la cuadra 4 toda la vida Dios, en que me meto? por que hago estas cosas? y solo encima no hay nadie por ahí que quiera acompañarme pensé que me perdía pero yo que... y esas cosas ya... no me necesito a ver... ahí... ya estoy a menos de 2 minutos ya se esta viendo el amanecer la luz en la ciudad increíble vamos rápido vamos a ver el otro lado están listos? vamos al otro lado hola no tiene frio ahí? hola como estan chicos? ahí nos vemos, vamos a ver miren miren que esta eh? listos? que hermoso ok ya no hay tiempo así que hay que preparar la cámara sacar el triple grande voy a filmar con voy a filmar con mi teléfono con la gopro pues no se si voy a volver algún día a Budapest y estar en este amanecer hermoso así que hay que aprovechar todo el tiempo posible para hacer todo lo que se puede hacer muchachos si ustedes quieren lograr algo en la vida tienen que sacrificarse es así como se consigue el éxito con trabajo le he dado un like a mi ahorita vamos a continuar esto vamos a ver y a ver familia vieron esos timelapses? bueno costaron sacrificio de madrugada eh? un madrugado me tuve que meter para venir acá ha sido un poquito de frio no calculé el frio pero feliz de haber visto este sol radiante impresionante gigante donde estoy en este momento? estoy en mi lugar favorito creo en toda la ciudad quizás es mi segundo lugar favorito luego del puente que van a ver abajo que les voy a mostrar un ratito pero se llama la cita de la ciudadela y es una fortaleza que supuestamente la construyeron para defender la ciudad de insurrección en la época de independencia pero que nunca fue usada en la batalla porque cuando fue terminada cuando fue terminada la guerra se había concluido el tema digamos el ambiente político había cambiado así que nunca lo utilizaron y está cerrada al público eso me pareció bastante raro está cerrada al público y de hecho no se puede entrar así que por dentro no se puede ver no se los voy a poder mostrar pero vamos a dar una bolita por afuera porque es interesante es muy parecida a las fortalezas real felipe en lima no sé si de hecho en el callao si ustedes han tenido oportunidad de ir para allá desde una idea esta solamente que no se puede ver nada por dentro o por fuera si se puede ver tiene un parque a la izquierda y por allá tiene es como un mirador que está hermoso bueno de hecho ya lo vieron en todos los textos pero vamos a mostrarles un poquito más de este lugar pero vamos en Budapest hay dos lugares donde pueden tener vistas panorámicas de los dos lados de la ciudad que es este lugar que se llama la ciudadela y el castillo de Buda que el castillo de Buda no sé si está abierto en la madrugada para que vean el amanecer por eso yo me vine aquí para ser seguro que pueda verlo porque aquí no hay digamos no hay puertas ni nada solamente es un parque cuando subes y puedes sentarte en cualquier lado de hecho ahí había bastante gente conmigo pensé que iba a ser el único pero no habían ahí 3 o 4 personas que volvían de fiesta está muy bien yo también quiero hacer eso creo dos filmando así como yo bastante bien había una bandita de gente ahí disfrutando el amanecer conmigo que me pareció impresionante la verdad pueden hacerlo en esta parte de atrás que es el mirador también por aquí aparte de allá que esté más pegado al parque también hay como unos miradores para ver yo creo que la parte de allá está el monumento a la libertad es bastante bonito y creo que está más despejado para ver todo el panorama pues tienes ahí tienes la vista de todos los puentes tienes la vista de casi toda la ciudad yo creo que no hay mejor lugar para ver el amanecer que este el atardecer si me gusta ver el otro lugar que ya se lo mostraré en otro vídeo pero por ahora vamos a mostrar la ciudadela esta que se está viviendo la parte del parquecito no hay mucho que hacer por allá así que creo que vamos a volver para la parte de la fortaleza y porque lo principal de ser acá familia es el tema de las vistas más que todo yo creo porque la fortaleza no se puede entrar tienes que ver por afuera hay un parque donde te puedes tirar un ratito a hablar a pasear pero no hay más que eso para hacer la verdad está súper bien el parque LAC está súper bien tranquilo si tienes que leer un libro a pasar la tarde si tienes mucho tiempo o si no solamente puedes venir a caminar está súper bien bueno les presento la fortaleza esta escultura de aquí no sé cómo se llama la verdad pero es parte de la fortaleza citadela como siempre alrededor todo para la izquierda tienen toda la vista de la ciudad que están cubiertas por estas plantas pero cuando yo estaba ahí haciendo el timelapse ahí sí se puede ver que ese es el lugar para ir familia ahí es el lugar para ir pero está bastante muy bien conservada la verdad y es que nunca lo usaron me parece ¿no? bastante particular de este lugar que me di cuenta cuando recién llegué la primera vez fue estos candados que todo tiene que ver con amor yo creo algunos no tienen nombre algunos solamente los dejaron así o se han borrado con el tiempo no compraron un marcador suficientemente caro bastante barato los chicos pero si mira Mr. Yangi 2017 de marzo you never walk alone que lindo Mr. Yangi un besito para usted si miren está todo hielo de candados esta parte de aquí y aquí está la super vista eh yo no me canso de ver esto está el puente exchange bridge por allá está el elizabeth a ver miren eh este lado es completamente diferente al otro mucha gente haciendo el puente eso sí miren el río ahí hey familión esto fue la cita de la a ver que si vienen para UVP yo creo que es un deber que vengan para este lugar miren este tiene miles de miradores muchísimos miradores acá hay otro miren mientras que va subiendo hay miradores diferentes niveles miren la ciudad que ronda así estuve a punto de cerrar el vídeo aquí pero me acordé que abajo hay algo muy importante muy importante en su visita a la cita de la que esa parte de la experiencia no se la pueden saltar y tienen que hacer la cita siempre así que se lo voy a mostrar en un segundo vengan conmigo es que era importante este lugar no me quería ir sin mostrarles esta parte el parque miren eh si quieren relajar y desestresarse un ratito hay resbaladeras hay un columbio hay bancas para que puedan ver a los niños jugar si son ahí medio medio creepy no, que la verdad que cuando vi este parque me quedé como medio saltando aquí a ver está si se quieren quedar un rato aquí para relajar está bastante bien este parquecito pero solamente quiero decirles que este vídeo se acabó aquí quería mostrarles esta parte de acá que era importante para mí y ahora sí me estoy dirigiendo a la casa espero que les haya gustado este vídeo chicos ya saben lo que tienen que hacer darle un súper me gusta por favor suscríbanse a los vídeos que ya se vienen mucho más aventuras aquí en Budapest ya se vienen muchísimas más aventuras aquí en Budapest gente, familia por favor gracias por el apoyo veo que hay muchísima gente nueva muchas gracias a ustedes también mi nombre es Henry Urrunaga si no lo sabían soy de Lima, Perú tengo 30 años aunque no lo parezca gracias por decirlo y viajo activamente por muchas partes del mundo y hago vídeos para mostrarles a ustedes más que todo cómo es viajar cómo son los lugares cómo son las culturas cómo son los locales cómo es el mundo en general gracias por todo chicos nos vemos en el siguiente vídeo